El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4239. Estamos en Superastro Sol y para hoy viernes 6 de mayo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado con el acierto de las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos a conocer el ganador. Es el número 2, 5, 5, 0, signo Capricornio. Verifiquemos el resultado. Hoy gana el número 2, 5, 5, 0, el signo Capricornio. 25, 50 con el signo Capricornio.